La niña La niña La niña La niña más perfecta que hay aquí Con ella conocí lo que sentí Mi mundo lo cambió cuando llego Me tiene enamorado el corazón Finalmente tengo tanta, tanta suerte Finalmente puedo amarte, amarte siempre Tú eres mi amor, la mujer de mi vida Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Y mucho más Tú eres mi amor, la mujer de mi vida Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Y mucho más Nunca yo pensé que tú me pasaría Que con su mirada me enamoraría Un corte de vida no podemos encontrarnos Y solo un segundo basto para amarnos Tú mi amor, mi amiga, tú la mujer correcta Tú eres mi amor, tú mi amor, mi amor Tú mi niña perfecta Tú eres mi amor, la mujer de mi vida Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Y mucho, 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 mucho más Y mucho, mucho, mucho más De Venezuela es tu estreo Pa' que sea un serio Daniel y él Pa' que sea un serio Pa' que sea un serio Gracias por ver el video.